El donado Johnson recuerda a la comunidad que la fecha límite de registro de votantes para las elecciones generales de noviembre se cerró este pasado martes 12 de octubre. Los votantes que ya están registrados pueden hacer la verificación en www.voter.yocoelections.org para asegurarse de que su nombre y dirección estén actualizados. El día de las elecciones es el martes 2 de noviembre, pero hay otras fechas importantes electorales en octubre. Por ejemplo, miércoles 13 de octubre comienzo de la votación anticipada por correo. El sábado 23 de octubre comienza la votación anticipada en persona en ocho lugares. Martes 26 de octubre, último día para solicitar su voto por correo. Y finalmente martes 2 de noviembre, día de las elecciones. Los lugares de votación abren de 7 de la mañana a 7 de la tarde. La elección general de noviembre es una elección local, lo que significa que la ciudad, el distrito escolar, el colegio comunitario y otras oficinas locales estarán en la boleta. Para más información sobre la elección, ingrese a la página que ve en su pantalla.